En la oscuridad estaba toda la humanidad Hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar A través de una virgen elegiste tu nacer Y del trono descendiste a un pesebre siendo rey Gloria Padre nuestro Dios Gloria al Hijo salvador Gloria Santo Espíritu Rey de Reyes nadie como tú Para revelar tu reino y alcanzar al pecado A la cruz no te negaste para darnos salvación Aun en tu sufrimiento tú veías más allá No pensaste en el precio te entregaste en mi lugar Gloria al Padre nuestro Dios Gloria al Hijo salvador Gloria al Hijo salvador Gloria San Jesucristo Re de Reyes nadie como tú Hace el amanecer, todo el cielo resonó Pues la muerte para siempre el Cordero conquistó Y la tumba se abrió y vacía ahora está Todas las generaciones de esperanza encontrarán Y la iglesia con el sol, por su Espíritu nación Buenas nuevas por los siglos, para toda la triación Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe Jesús Cristo ha vencido, nos resucitó con Él Gloria al Padre nuestro Dios Gloria al Hijo el Salvador Gloria al Santo Espíritu Rey de Reyes, nadie hay como tú Rey de Reyes, nadie hay como tú Un saludo Durante la próxima Gracias por ver el video.